El desagradable comentario de Maxi Truso contra Espósito, es un lindo pony intentando. Hace algunas horas se desató un gran escándalo cuando Maxi Truso apuntó fuerte contra nada más ni nada menos que Lali Espósito y Tiñesto es él. Todo se dio durante una nota con intrusos donde habló sobre la música actual y atacó a las cantantes del momento. La música de ahora es un derivado de las redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio. Luis Alberto Espineta, Fito Paez. Charly y García dejaron su vida en esto, comenzó Maxi Truso en la nota. Eso no fue todo porque decidió continuar, estos flacos van a la guita directamente. Va a volver la música. Esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz, tinny, una divina, copada, influencer. Pero no son rockers. Perdón, si lo ve Cerati diría lo mismo. Son artistas del mundo moderno. Son influencers pero no son rockers. El rock and roll no está ahí. El rock and roll es otra cosa. Es chocar con la desgracia y estas no chocaron con la desgracia. No está la música ahí. El chico de Miranda me parece divino pero no entiendo cómo hizo ese compromiso. Él sabe lo que es el rock y eso no es rock, expresó. Pero no todo quedó ahí porque agregó contra Lali expósito. Lali es un lindo pony. Es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien pero juntate con nosotros Lali. Hacete del barrio. Tomemos unos whisky y hagamos rock and roll. Lali en serio. Cabe recordar que hace algunos días lanzó contra la famosa. Lo que decía de Lali expósito es que es una gran actriz. Que tiene mucha soltura y todo. Pero no sé hasta cuánto le gusta la música. No sé si nació escuchando música todo el día. Pero no es para criticarla ni nada. Punto.